El Saludo Para mi cuñado, Rupino Ramírez Y para mi compa, Bonifacio Mendoza Hasta Mr. Capa Guerrero, compa Esa chaparra, esa bonita Esa hermosura, la que estoy mirando Esa bonita, esa chaparra Era la dueña de mis amores Esa chaparra, esa bonita Esos ojitos, las que estoy mirando Esa chaparra, esa bonita Era la dueña de mis ojitos Dios mi vida, adiós chiquilla Adiós, adiós, yo ya me voy Tú me has dejado Solo muy triste Tú me has dejado Por otro amor Y mira como me traes chaparra Y con sentimiento me arruinó Esa chaparra, esa bonita Esa hermosura, la que estoy mirando Esa bonita Esa chaparra, esa chaparra Era la dueña de mis amores Esa mirada, esa boquita Esa mirada, esa boquita Era la dueña de mis ojitos Adiós mi vida, adiós chiquilla Adiós, adiós, yo ya me voy Tú me has dejado solo muy triste Tú me has dejado por otro amor Un saludo para Margarita Ortegas Que radica allá en Santa María, California Y arriba Santiago, Nilapa, Huacaña, compa Un saludo para Margarita Ortegas Un saludo para Margarita Ortegas